Rita Rubio mirando a las estrellas Aquella noche, Alisa no conseguía dormirse. Estaba todavía algo aturdida por la noticia que la habían recibido esta mañana. Desde su ventana podía ver las estrellas, y se quedó mirándolas un rato mientras reflexionaba sobre cómo había sucedido todo tan rápido. Hacía solo un mes que le había bajado de su primer periodo y ya la estaban prometiendo. Esa frase le suena un tanto extraña. Ella ha prometido a un completo desconocido, si solo tenía 13 años. Aunque estaba llena de incertidumbre y temor, sabía que no había nada que hacer. Ya había visto a sus dos hermanas mayores en la misma situación que ella, aunque tuvieron algo más de suerte. Su hermana mayor, Kali, no estuvo prometida hasta los 18 años, y a Shantara, la mediana, la permitieron elegir a su marido, ya que tenía bastantes pretendientes. Ellas tres siempre habían estado muy unidas, pero cuando se casaron, la dejaron sola en la casa con su madre y con su abuelo. Y ahí se encontraba, más sola que nunca, con un destino incierto por delante. Siguió observando a las estrellas y empezó a preguntarse cómo sería su futuro marido. Lo único que sabía era que tenía 43 años y que poseía una granja que daba para mantener a su familia y a la de Alisa. Se preguntaba si la casa sería confortable. Deseaba que ese prometido tuviera algún hermano familiar con quien conversar y pasar el rato. Podía imaginarse muy bien la apariencia que tendría. Sería como el de sus hermanas, con el pelo y la barma muy largos, y muy tradicional la forma de ser. Ella no estaba muy contenta con la situación, más bien estaba aterrada. No pudo contraer las lágrimas que le cayeron por el rostro. Un rostro infantil y lleno de vida, y de la inocencia propia de una niña. Pero poco le quedaba ya a esa niña que jugaba con sus hermanas en el jardín de la casa de sus abuelos. Debía empezar a ser fuerte, más fuerte de lo que había sido nunca. No podía permitirse defraudar a su madre. Sin ese casamiento no tendrían dinero para sobrevivir. Eso era lo que tenía que hacer una mujer en un país como la India. Ella debía sacrificarse por las personas que más quería. Al mirar las estrellas, observó que formaban un corazón. Eso le dio que pensar. Amaría ella a ese hombre. Según su madre, aprendería a quererlo con el paso de los años. Y al fin y al cabo, compartirían su vida, sus hijos, su tiempo, su hogar. Pero Alicia sabía que, a pesar de todo, ella nunca le amaría. Pero eso que importaba. El amor no vale nada si no sirve para dar de comer a tu familia. Pasaban las horas y Alicia empezó a entrar sueño. Pero no quería dormirse. No quería que esa noche acabara y afrontar lo que le venía al día siguiente. No le iba a permitir. Deseaba que esa noche durase para siempre. Sus ojos se cerraban. No podía más. Y en sus pensamientos de resignación y temor se dijo Mañana será otro día. Y por fin se quedó dormida. Con el corazón encogido y con la esperanza No volverá a despertarse.